Los trabajadores sindicalizados han demostrado desde el inicio de la administración un desempeño profesional y honesto en sus labores. Son el motor más importante de este gobierno. Juntos estamos transformando Naucalpan. Así lo dio a conocer la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, durante la firma de convenio y prestaciones 2019 con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipio, Suteim, en donde anunció un aumento del 6% directo al salario. Además, se comprometió a finiquitar el 50% de la deuda que Naucalpan tiene con trabajadores sindicalizados retirados antes de que termine su administración. Nos sentimos muy contentos los suteimistas de que la figura patronal recaiga en una mujer con las características que tienes. Eres una mujer muy humana, eres una mujer sensible a las necesidades de los servidores públicos. Y algo de lo que siempre pugnamos nosotros es que la autoridad política administrativa nos vea como sus iguales, nos vea como sus pares. Y tú nos lo has demostrado en estos seis meses, siete meses que lleva tu administración. Hermanas y hermanos de lucha y labor, no son palabras vanas. Este convenio lo demuestra fehacientemente. El tener un incremento salarial del 6% al salario, por supuesto, que es una gran fortaleza para nuestras familias. El tener un incremento salarial en las colaterales y un 16%, por supuesto, que eso no se da en ningún municipio del Estado de México, que solamente aquí en Naucalpan. Yo quiero mujeres y hombres aquí en Naucalpan, o bien fríos o bien calientes, pero tibios. ¡No quiero tibios! ¡Felicidades! Quiero decirles que seguiré cumpliendo mi palabra para ayudarles a ustedes y a sus familias, a los trabajadores del SUTEIM. Y también por último decirles que ha sido un gran honor ser la patrona, como dice don Herminio Cable. Yo les pido es que, como bien lo dice el líder del SUTEIM en Naucalpan, amor con amor se paga. Somos un gran equipo, funcionarios, secretarios, cabildo, vamos todos siendo uno para garantizarle a los naucalpenses que sea el mejor municipio de este país. No nada más el mejor gobernado, el municipio en el que se viva mejor. Asimismo, Patricia Durán Reveles destacó que se abrieron 25 nuevas plazas sindicales en el ayuntamiento y 13 en el organismo de agua potable o APAS, lo que refleja el compromiso de su gobierno con los SUTEIMistas.